Bien dicen que una imagen vale más que mil palabras. En el mundo de la ilustración, tener un buen diseño que acompañe una campaña o producto puede hacer la diferencia entre tener un impacto importante en el público en general. Estas ilustradoras españolas encontraron un camino interesante. Nuria Beiber y Raquel Fanjul se conocieron el primer día que pisaron la UPV y de su conexión total y una noche de risas surgió Cachete Yard, un universo ilustrativo repleto de colores, energía, humor, empatía e ironía. 15 años después, aquellas dos amigas inseparables, provocadoras e irreverentes, han trabajado para decenas de las marcas más potentes del planeta. Snapchat, Adidas, Pepe Jeans, Mastercard, Amstel, The New York Times, Vogue, Netflix y un largo etcétera al que recientemente se ha unido Burger King, que tras 20 años con la misma imagen, ha decidido confiar el diseño de su nuevo branding a aquel dúo inquieto, divertido y sorprendente que no hace tanto estudiaba y trasteaba en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Fue en diciembre de 2019 cuando el prestigioso estudio neoyorquino Jones Nose Ritchie contactó con ellos para renovar su marca. Su respuesta, como ellas dicen, un rico PDF lleno de lechugas frescas, panes jugosos, pepinillos crujientes y tomates que dan ganas de explotar con las manos. La multinacional estadounidense no lo dudó y hoy, sus más de 19.000 establecimientos repartidos por todo el mundo cautivan al son del diseño de dos amigas de raíces valencianas y astura aragonesas al ritmo de la sonrisa ilustrada en una hamburguesa de cachete Jack.